Mujer Me está doliendo Y lo siento por dentro Ay Mujer No te he olvidado Todavía Te tengo clavada Ay Mujer No te he olvidado Todavía Te tengo clavada ¿En dónde? Muy profundo En el corazón Wow Y no puedo No puedo No puedo olvidarte Ay Mujer Ay Mujer Sufre Yo te amo Y no te tengo Por descarado Mujer 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 Yo te he olvidado Mujer Yo Ay Mujer Mujer Yo te he olvidado Mujer 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 Gracias por ver el video